Cidade das Burgas e Ourense en Vialia se asientan desde o inicio en a zona alta da clasificación. Enormes as de Manolo Codeso e eficaces as de Óscar Vivian. En a última jornada, doblete Ourensano. De Órdago, a victoria do Burgas, unha máis. Empezaron perdiendo e sentenciaron con cinco tantos ya na primeira mitad. Ocho en total, cinco de Iria e tres de Vanessa. O Burgas é, sin dúda, a sensación da Liga. El en Vialia sufrió bastante máis. Marta Figueiredo empatou o gol inicial do Gironela. E no último instante, Chiqui puso o 2-1 definitivo.